No seamos valemadristas, mi gente. Seamos personas conscientes de lo que decimos, de lo que contestamos. Y si no hubiera sido, o ha habido tecnología, no estuviéramos igual los que estamos en el medio artístico, porque aunque tengas mucho talento, si en el tiempo de antes quieres poner una canción a disposición del público a través de la radio, los tratos con la radio te saldrían sumamente caros. Y nadie te garantiza que va a triunfar. Ahora es muy fácil la tecnología. Pones una canción y si la gente te da like, quiere decir que estás haciendo lo correcto para la gente. Ahorita ya no tienes que ir a preguntarle a un maestro. Que hay veces que me dicen a mí, don Pedro o Pedro Rivera, dígame por favor, me traen 10 canciones, dígame cuál canción de estas lanzo yo. Y yo no te puedo decir, porque si te digo y me equivoco y no funcionas o a la gente no le gusta cómo cantas, tú me vas a decir si usted me dijo que esa era la buena. Entonces entramos ahí en conflicto y en un error, porque ahora ya no hay a quién preguntarle. Ni un maestro te puede decir, ni nadie te puede decir. Solamente una persona que fuera adivino, que sepa yo que Eduardo Jaramillo va a pegar un fracaso de 20 millones de vistas con una canción, oye, pues te hago un contrato inmediatamente, pero necesita ser uno adivino. Ahora no, ahora no, Eduardo. Ahora si tú subes una canción y agarras 100 vistas y tu esposa sube una y agarra un millón de vistas, ¿a quién le vas a echar la culpa? Hay muchas cosas muy diferentes. Una buena canción, una buena interpretación, pero aquí te voy a contestar eso de una buena canción. No hay canciones malas, todas son buenas. Lo que pasa es que los que las cantamos no sabemos interpretarlas. Ese ha sido mi error toda la vida. También eso he aprendido de la tecnología. O sea que la tecnología es lo más hermoso que puede existir. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque seguramente el autopiloto del Tesla o de cualquier carro automático, me imagino, yo no sé si haya adelantos mucho más grandes, pero me imagino de que el auto con sus lentes de detección que van detectando los colores o van detectando la línea es donde se van guiando. Por eso puede ser auto, auto driving, manejar automáticamente. Pero digo yo, y si lo pongo en auto y me duermo y de repente se acaban las líneas, ¿el carro por dónde se va a ir? Entonces yo le tengo mucho miedo a eso y nunca me voy a atrever a usarlo. Pero es que también está cañón cómo la gente va avanzando en la mente, ¿verdad? Cómo hay mentes tan rápidas y que van estudiando esas cosas. Mi admiración y mi felicitación para toda esa gente que hace esos inventos tan hermosos. Creo yo que dentro de poco no vamos a andar el carro, Eduardo. Dentro de poco vamos a andar volando, me imagino. Bueno, ¿tú has visto cómo hacen un carro Tesla? Ah, bueno, lo que estás diciendo, un robot, los robots son los que ponen todo. Ya no hay personas que digas que van a poner la llanta y que van a poner aquí, que van a poner el guardafango. No, señor, eso ya son robots que van acomodando el tablero, van acomodando todas las cosas que la computadora y todo lo que lleva el carro adentro, las manivelas de las puertas, todo, todo son robots. O sea que es facilito eso que vaya a suceder porque pues lo tienen todo controlado, un solo cerebro. Es por eso que yo les he dicho mucho a ustedes y a toda la gente cuando yo me dirijo al público que siempre debemos de estar dispuestos a hacer cambios en nuestra persona, en nuestra mente, en todo tenemos que hacer cambios si queremos sobrevivir a las cosas que están sobresaliendo ahorita. Es importantísimo que la gente tenga la decisión de aceptar los cambios. Muy importante, en todo, en cualquier terreno, en cualquier oficio, en cualquier cosa. Bueno, es una cosa muy hermosa, Eduardo. Yo felicito a toda la gente que está colaborando en el avance de todos esos cambios porque nos están enseñando, nos están llevando a una universidad, a una universidad de la vida que no toda la gente que quiera hacerse a la tecnología va a saber todo exactamente lo que está sucediendo, pero sí, si le ponemos atención, podemos ir aprendiendo poco a poco, todos, todo mundo. No, 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 no te puedo contestar esa pregunta ahorita. Mira, sabemos que nos vamos a morir, eso ya sabemos que nos vamos a morir, y luego peor en la edad que yo ya estoy, ya estoy más para allá que para acá, pero siempre yo voy a tratar de cuidar mi vida lo más que pueda. Tenía yo un licenciado, un productor de cine que compró un carro nuevecito nada más para que viajáramos porque él nunca se va a subir en un avión. Licenciado, pero ¿por qué no nos vamos en avión? Dice, dice, no, Pedrito, dice, el avión falla y nos matamos, y aquí en el carro no, dice, el carro falla y nos paramos y lo arreglamos, y seguimos adelante. Así es de que, ese tiene una forma segura de vivir, no va a arriesgar su vida en una cosa así, que no sepa que va a llegar. Ya estando arriba, sabrá Dios cómo vayamos a caer al suelo. Entonces, así es de que, yo creo que para hacer eso, le voy a tener que pensar algo, Eduardo, porque yo siempre tengo que cuidar mi salud y mi vida lo más que pueda, porque la vida se nos va muy rápido y tenemos que cuidar cada minuto de nuestra vida. Ahorita, hablando de nuestra vida, yo creo que debemos de ir pensando en las decisiones, que si tienes una persona que te amargue la vida, oye, pues, ¿por qué no hablar de una vez con ella y decirle, oye, pues, yo creo que no me voy a pasar la vida peleando contigo, alegando contigo, me estoy haciendo más viejo, me estoy sufriendo más. De una vez arreglar la cosa para que los momentos que vivamos, los vivamos más tranquilos. Ya la vida es corta y tenemos que disfrutarla de la manera más hermosa. Yo la quiero disfrutar con salud. Yo necesito cuidarme bien para estar siempre saludable, porque hay muchas personas de la edad que yo tengo, 75 años, que yo ya los veo muy lastimosamente caminando. Entonces, como tú mencionaste ahorita, hay personas muchísimo más jóvenes que están muy enfermas y eso no debe de suceder. Eso depende del cuidado que tengamos nosotros. No seamos valemadristas, mi gente. Seamos personas conscientes de lo que decimos, de lo que contestamos. Por ejemplo, yo le digo a una persona, oye, ¿qué no te hace daño eso? De algo me tengo que morir. Quiere decir que a ese ya le valió gorro, ya sabe que se va a morir. Y no, 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 pues que si me voy a morir mañana, pues de una vez. Entonces, todo eso son cosas que no deben de estar en tu mente. Tienes que tener en tu mente que vas a vivir un largo tiempo y que vas a vivir sano y que vas a vivir bien. Entonces, no contestemos tonterías que después de que llegue el momento de que te sucede lo que te dijeron que te iba a suceder, entonces sí ya no hayas ni a dónde sentarte ni a dónde hacer las cosas porque dices, ¿y cómo me pasó esto? ¿Por qué? Porque no nos cuidamos nada más. ¡Gracias!